A continuación vamos a comprender qué es lo que ocurre tras bambalinas cuando las cotizaciones en los mercados caen. ¿Cuál es el trasfondo de estas caídas desde el punto de vista de los agentes económicos? ¿Cuáles son las variables clave en las que, si nos enfocamos y las entendemos, a partir de allí nos podremos beneficiar? Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y así nos ayudas a crecer esta comunidad. La semana anterior y al principio también de esta, los mercados financieros nos han ofrecido un movimiento bajista vertical y rápido. Pero en este sentido, lo primero que todos debemos comprender lo suficientemente bien es que los gráficos de precios son una radiografía que nos está mostrando cuál es el sentimiento actual del mercado, cuál es la inclinación que tienen en este momismo los agentes económicos dentro de los mercados financieros, si sus expectativas o sentimientos son positivos o si sus expectativas y sentimientos son negativos. Es una radiografía y en esencia me está mostrando todo lo que está ocurriendo en bolsa, incluso lo que no se puede ver. Me muestra lo que se ve, pero también me muestra lo que no se puede ver. Vemos las cotizaciones, pero en el fondo no sabemos qué es lo que motiva a esas cotizaciones. Sin embargo, sí que tenemos que comprender muy bien que el gráfico, lo primero es una radiografía, lo segundo es un escenario en el cual yo estoy observando las cotizaciones de los precios en cada momento del tiempo. Entonces, vamos a diseccionar esto un poco mejor para que lo comprendamos con detalle. Cuando yo estoy diciendo que los gráficos son las cotizaciones de los precios, a la primera conclusión que tengo que llegar es que el análisis principal, aquello en lo que nos tenemos que convertir en expertos, es en el análisis de precios. Yo tengo que comprender por qué los precios se están moviendo en una o en otra dirección. ¿Cuáles son las características intrínsecas de ese movimiento? ¿Qué es lo que provoca el movimiento? Y en ese sentido, los precios, que es lo que nosotros estamos viendo, son una consecuencia, son el resultado. Y por lo tanto, están al final de esta línea de ensamblaje que llamamos mercados financieros. Pero son la consecuencia y el resultado de qué. Son el resultado y la consecuencia de nuestras decisiones, de las decisiones de miles o de millones de agentes económicos que alrededor del mundo están tomando decisiones de trading o de inversión según la conveniencia de cada uno de ellos. Cada uno actúa de manera independiente. Algunas personas pueden vender porque necesitan el dinero para un tratamiento médico. Otras personas podrían vender porque los acaban de despedir del empleo y necesitan liquidez. Otras personas pueden vender porque entraron en pánico por una circunstancia del mercado que los hizo entrar en pánico. Entonces, observen que los precios son el producto de nuestras decisiones. Las decisiones de millones de personas alrededor del mundo y en cada uno de los mercados. Pero a su vez, las decisiones son la consecuencia de dos factores fundamentales. El primer factor, y este orden no es casual, el primer factor es el factor emocional. Las personas, los seres humanos, en la mayoría de las ocasiones, no actúan de manera racional, sino de manera emocional. Entonces, aquí fíjense en lo siguiente. La racionalidad está ligada a la objetividad. En cambio, la emocionalidad está ligada a la subjetividad. Es muy diferente cuando nosotros actuamos de manera racional que de manera emocional. El hecho es que la mayoría de las personas toman decisiones importantísimas, en este caso de trading o de inversión, de manera emocional. Sencillamente se les chispoteó, se lo soñaron, se los contaron, se lo imaginaron, pero no tienen ninguna estructura de decisión que los lleve a una conclusión. Sencillamente, les salió un conejo de la chistera y eso fue lo que hicieron. Entonces, el primer factor es emocional. El segundo factor es el conocimiento, que está ligado a la racionalidad. ¿Cuál es la realidad de los mercados? Que el 85% de nuestro éxito embolsa. Entonces, fíjense en lo siguiente. La mayoría de la gente toma decisiones de manera emocional. Por lo tanto, los movimientos de los mercados, en una gran proporción, son provocados por sentimientos, por emociones, no por conocimiento de causa. Entonces, si la mayoría de los movimientos de los mercados son consecuencia de factores emocionales, esto lo que quiere decir es que el control de las emociones, y esto lo dicen algunos estudios, el control de las emociones determina el 85% de nuestras probabilidades de tener éxito. El 85% de nuestras probabilidades de tener éxito en la bolsa, en el trading y en los negocios, está, depende de nuestro control emocional. Y apenas el 15% restante depende del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la gente puede tener el conocimiento o el entrenamiento, pero si no tienen un dominio suficiente de sus emociones, o un control suficiente de sus emociones, fallarán incluso teniendo el conocimiento, o incluso teniendo la experiencia. Entonces, fíjense que estas dos variables nos llevan a tomar decisiones y las decisiones determinan las cotizaciones de los precios en el gráfico. Esto lo que quiere decir es que si las decisiones, en su mayoría, es de venta, el gráfico es bajista. Es decir, si la mayoría del mercado tiene el sentimiento o la idea de vender, la tendencia será bajista. Si la mayoría de las decisiones son en términos de compra, entonces la tendencia será alcista. La mayoría de los inversionistas y traders quieren comprar y eso forma un gráfico que es claramente alcista. Emociones, conocimientos nos llevan a decisiones y las decisiones forman los precios en los gráficos. De estas dos, la más importante son las emociones, porque para nosotros determinan el 85% del éxito en los mercados. Ahora, por favor, vean los siguientes gráficos para poner todo esto en contexto. Hace algunos días publicamos un video donde intentamos explicar lo que ocurrió con la burbuja financiera de los tulipanes en Holanda. Te dejaré un link debajo de este video porque será importante que lo observes para que comprendas un poco mejor lo que a continuación intentaremos explicar. En esencia, utilizamos este gráfico para analizar la burbuja de los tulipanes. Por favor, presta muchísima atención porque aquí observaremos cuál es el verdadero impacto que tienen las emociones en la formación y en el estallido de una tendencia. Observen cómo aquí al principio está entrando el dinero inteligente. Por ejemplo, son los analistas técnicos. Ellos se sitúan justo al principio de la tendencia en un momento que se denomina de despegue. Después viene una fase de consolidación que es propiciada por la llegada de los inversionistas institucionales. Grandes fortunas, bancos comerciales, bancos de inversión, brokers, etc. Aquí hay una consolidación, ocurre un pequeño retroceso, una primera liquidación, pero después de lo cual viene el inicio de la tendencia principal. Cuando ocurre el inicio de la tendencia principal y aquí ocurre un movimiento de gran magnitud, es cuando recibimos la atención de los medios de comunicación y es cuando llegan las primeras páginas, es cuando esto es noticia en los telediarios y en los principales blogs de internet. Y por supuesto que con la atención de los medios de comunicación llega el gran público, que son en esencia los pequeños inversionistas. La mayoría de ellos, personas que andan en busca de un pelotazo, que andan en busca de hacer dinero fácil, sin tener que aprender nada ni tener que entrenarse para nada. Lógicamente, cuando estamos hablando de inversionistas que son novatos y que no son profesionales, estamos incluyendo o estamos diciendo que el factor predominante en este tipo de inversionistas son los factores emocionales. Entonces, observen como este movimiento alcista vertical y rápido está empujado o tiene como trasfondo una primera emoción que es el entusiasmo. después de lo cual llega la avaricia. La gente está encontrando cómo ganar dinero fácil y ya no le importan los precios, ya no le importan los análisis ni les importa nada. Aquí es cuando visitamos máximos históricos de todos los tiempos y llega algo que se denomina el autoengaño. Y es cuando las personas comienzan a buscar argumentos para sustentar decisiones que han tomado que a todas luces son irracionales, no tienen fundamento desde el punto de vista del análisis ni de los fundamentales ni de la racionalidad. Aquí es cuando uno escucha frases como esto es un nuevo paradigma. Esto ocurrió, por ejemplo, con las criptomonedas, es una nueva forma de pagos, esto está por fuera del sistema económico, el dólar se va a acabar, etc. La gente piensa que es un nuevo paradigma y que por lo tanto las hipótesis de análisis previas no son aplicables a esta nueva situación. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, con las .com a finales de la década de los noventas y ha ocurrido cuando observamos grandes burbujas financieras, al final de la burbuja siempre se dice que es un nuevo paradigma y que por lo tanto las hipótesis tradicionales de valoración en este caso no funcionan. Aquí llega un primer gran retroceso y en este punto llega la negación. La gente niega y es donde se dice que el mercado está equivocado, que este retroceso es de compra, etc. Volvamos a tener compradores, ocurre un pequeño repunte y eso parece una vuelta a la normalidad, tras lo cual vuelven las ventas. De hecho, por ejemplo, quiero aprovechar para decir que creería yo que estamos en este punto. Esta es la primera caída, este repunte se entiende como una vuelta a la normalidad y después vuelven las ventas que es lo que ocurrió ayer. Creería yo que esto es un salto del gato muerto. Pero sigamos con el gráfico. Después de esta supuesta vuelta a la normalidad viene la verdadera caída acompañada de miedo que es pánico, la gente está aterrada. Recuerden que aquí al final entra la montonera, muchos de ellos adquieren deudas para entrar al mercado, hipotecan hasta lo que no tienen para entrar al mercado, se apalancan excesivamente y cuando las caídas son demasiado grandes llega la capitulación y es cuando ellos que han entrado en pánico tienen que definitivamente vender porque ya no tienen garantías para mantener sus operaciones con apalancamiento. Pero por favor tengan en cuenta las siguientes referencias. Observen que esta fase es denominada invisible porque aquí son los analistas técnicos. Aquí nadie identifica de momento oportunidades, solamente los profesionales como ustedes o como nosotros. Esta es la fase de despegue, es una fase invisible. Después llega la fase de toma de conciencia. Los profesionales pero esta vez con músculo financiero están teniendo conciencia de que aquí está ocurriendo algo interesante y deciden entrar por lo menos con una primera parte. Y aquí en esta tercera parte llega la manía y esto observen que aquí es donde llegan las emociones entusiasmo, avaricia, autoengaño, negación, miedo. Aquí llega la manía, la gente compra, quiere dinero fácil, no hay ningún análisis, es solamente entusiasmo, emocionalidad. y al final en esta parte llega la fase de liquidación. Liquidan los que no son profesionales, liquidan aquí, están excesivamente apalancados, compraron prácticamente a precios de máximos históricos y aquí al final llega la fase de desesperación. Esta fase de liquidación está compuesta por la negación, el miedo, la capitulación y la desesperación. Pero ahora observen teniendo en cuenta que las emociones son el factor predominante en la fase final de cualquier tendencia, ahora vamos a este siguiente gráfico, donde se observan como las emociones actúan en los puntos de máximo riesgo financiero, es decir, en los precios máximos históricos y como también las emociones tienen un papel relevante en los puntos de máxima oportunidad financiera. los profesionales entran aquí, los entusiastas, los novatos y los que no saben nada entran acá. Observen, quiero que nos enfoquemos en las emociones, optimismo, esta es la fase final, observen que esta es la parte final del movimiento alcista, en la parte inicial entra el dinero inteligente y entran los institucionales, ya hacia el final entra el gran público, producto de que esto ya está en boca de los medios de comunicación y es cuando entra primero el optimismo, después llega la excitación, el movimiento es increíble, recuerden lo que ocurrió con Tesla, de la cual también hicimos varios videos y también ocurre, recuerden lo que ocurrió con Virgin Galactic, de la cual también hicimos video, viene la excitación, los precios suben 10, 20, 40, 60, 80, 100, es excitante lo que está ocurriendo, llega la emoción, la gente está feliz, está eufórica, aquí lo que dice es que soy muy inteligente y aquí al final llega la euforia, aquí imagínense que llegan a una fiesta pero llegan a las 6 de la mañana cuando las chicas guapas ya se han ido, digo chicas guapas porque yo soy un hombre y bueno para mí ese es el sentido, las chicas guapas ya se han ido y lo único que quedan son los borrachos y el dueño de la casa para pedirte el favor de que le ayudes a organizar y hacer la limpieza eso es la euforia eso es la gente que llega al final pero esta gente que entró aquí antes de la euforia todavía no ha salido porque son emocionales no son profesionales después cuando llega la caída nos encontramos con una emoción que es la ansiedad la negación el temor la gente se comienza a imaginar viviendo de abajo de un puente o metiendo a su familia en problemas con necesidades económicas llega la desesperación ya casi no tienen garantías para sostener las operaciones entran en pánico tienen miedo es cuando la gente empieza a creer que el mundo se va a acabar pero como se les acaba el dinero y se les acaban las garantías llega el momento de la capitulación tienen que vender ni siquiera porque quieren sino porque es un margin call es un llamado al margen los brokers les obligan a vender porque han agotado las garantías y al final llega el abatimiento que es un momento de tristeza ya no ven futuro y venden en mínimos y resulta que es este nivel de mínimos el punto de máxima oportunidad financiera después de lo cual el segundo momento de depresión depresión ¿para quiénes? para todos estos que vienen golpeados con grandes pérdidas pero los técnicos el dinero inteligente empieza a encontrar oportunidades entre el momento del abatimiento que es punto de máxima oportunidad financiera y el punto de la depresión después de lo cual llega la esperanza el alivio el optimismo y es aquí en este rango de tiempo cuando entra el dinero institucional y vuelve y se repite la historia quiero que se queden con el punto de máximo riesgo financiero y cuáles son las emociones que juegan un papel aquí importante y el punto de máxima oportunidad financiera y cuáles son las emociones que juegan aquí un papel importante pero ahora observemos cuál es la evolución de las emociones sobre todo después o durante un proceso de pérdida o una etapa de pérdida esta es la variable de tiempo aquí abajo y este es nuestro nivel de energía productiva si estamos a un nivel de 100% estaríamos por acá observen que al principio es sorpresa sin miedo las bolsas caen y la gente creía que esto era un nuevo tiempo era un nuevo paradigma que estaban en una nueva era que eran muy inteligentes y llega la sorpresa y el miedo y eso los lleva a la negación después de la negación las bolsas siguen cayendo y llega el momento de la ira la ira es producto de la cólera la indignación y el resentimiento es allí cuando la gente dice el mercado está equivocado yo tengo la razón la gente está equivocada la gente siempre cometiendo errores yo tengo la razón yo 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 cuando lo que en lo que nos deberíamos convertir en expertos es en la lectura de lo que está haciendo el mercado no en lo que yo quiero sino en lo que está haciendo el mercado después de esto llega el momento de la incertidumbre y el desconsuelo te estás quedando sin dinero afrontas graves pérdidas te quedas sin garantías y empieza la negociación la negociación con quién con nosotros mismos tenemos que salir y estamos negociando cuál es el momento de nuestra capitulación después de esto llega el momento de la depresión tristeza aversión frustración nostalgia es aquí cuando la gente dice yo soy lo peor yo soy una mierda yo soy una porquería yo soy un inútil yo soy un fracasado pues porque cometieron este error dejándose llevar por las emociones ni siquiera leyendo el gráfico sino por lo que ellos querían y creían llega la depresión y después llega la aceptación y es en el momento de la aceptación cuando deciden vender con graves pérdidas la aceptación llega justo aquí aquí es la aceptación en la aceptación tienen confianza han aceptado que han perdido dinero dinero y con tranquilidad venden y venden en el punto de máxima oportunidad financiera espero que este video les sirva un poco mejor para que comprendamos cómo reaccionamos en momentos cruciales de los mercados cómo las emociones juegan aquí un papel trascendental si quieres aprender un poco más cómo funciona todo esto recuerda que este 5 de marzo tendrá lugar la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados te dejo un link debajo de este video revisa los detalles porque creo que será muy interesante para ti que participes es un seminario 100% práctico 100% basado únicamente en nuestra propia experiencia si crees que con un video de youtube como este estás aprendiendo imagina todo lo que puedes aprender con un seminario que tiene estructura con un seminario que tiene un contenido consecuencia lógica con sentido y que por supuesto podrás poner en práctica inmediatamente este es el mejor momento para aprender cómo evitar sufrir pérdidas graves en los mercados cuya gran parte del contenido tiene que ver con este tema de las emociones porque aquí te expliqué cuál es el muñeco cuál es el contexto emocional pero no te he explicado cómo se deben cómo se pueden controlar las emociones revisa el link y si los detalles si el contenido si la oferta de valor y si la oferta económica tienen sentido para ti te inscribes y nos vemos el 5 de marzo hasta pronto